... Para que sea una actividad de la Concejalía de Juventud, hemos decidido dar esta rueda de prensa en la Casa de la Cultura porque lo que vamos a presentar tiene mucho que ver con la cultura y en concreto con el Séptimo Arte, el cine, nuestro tercer festival de cine independiente de Linares, cine no visto. Para ello me van a acompañar Juan José Patón, ya conocido de todos, y Ana Cobo Arana, que son algunas de las almas mater de esta actividad. Pero nos acompaña también Tania Serrano, que es actriz y parte del jurado. Esta actividad va a comenzar el día 28 de este mes y terminará el 6 de octubre. Se han presentado, estamos muy contentos, 800 obras, nada que ver con las 300 del principio y demás obras, me consta con muy buena calidad la mayoría de ellas. Bien, pues vemos que este festival ya se convierte en un claro referente de este tipo de filmografía, dando valor y visibilidad a aquellas obras que a veces encuentran muchas dificultades para ser proyectadas. Además, la mayoría se hacen con un costo bastante bajo. Vamos a tener un festival con una programación bastante extensa y quiero destacar sobre todo una charla sobre el papel de las mujeres en el cine, que se va a visibilizar mucho la figura de las mujeres, como no podía ser de otra manera. Quiero agradecer también a la dirección de Bolín Linares la generosidad que tiene año tras año con nosotros. Y desde aquí pues darle las gracias en nombre de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y de todas las personas que nos gusta el arte y la cultura. Y yo no me voy a enrollar más simplemente decir que lo han llenado todo de detalles, este detallito de las placas, de las chapitas que van a regalar tanto a los participantes como a los que se lleguen, que vamos a llenarlo de espectáculo todo. Lo primero es agradecer al Ayuntamiento por otra vez la apuesta del festival. Es el tercer año, creo que vamos creciendo. Como ha comentado antes Juana, hemos recibido este año muchas más obras que años anteriores y de todas partes del mundo. Es una cosa que más me gusta. Con lo cual eso significa que el Festival de Ciencias Independientes de Linares y por lo tanto la ciudad de Linares, se da a conocer a otros muchos más sitios de los que a lo mejor hubiésemos querido hacer por otros medios. Entonces, en ese sentido estoy muy contento. Este año hemos incluido más películas que el año pasado, más cortometrajes que el año pasado. Seguimos con las charlas, seguimos apostando por la figura femenina en el mundo del cine, creo que es algo muy importante y que hay que trabajar mucho. Este año uno de los principales cambios que va a haber con respecto a la segunda edición es que queremos empezar con una selección de cortometrajes de la provincia, jienense. El año pasado hicimos una sesión ya de ese estilo, que fue muy bien, y pensábamos que es mejor que empece este año el festival que con cortometrajes de aquí, de la tierra. De los muchos que hay, destaco que hay dos realizados por realizadores linarenses, con lo cual os invito también a que el día 28 en esa gala inaugural asistáis también para que podáis verlo y disfrutarlo. Por otro lado, también una de las cosas que también me gusta de esta edición es las charlas que se imparten. Siempre intentamos que sea alguien de la provincia y alguien que venga de fuera. Este año tenemos dos muy interesantes, una la Bada Juan Lidaza, que está ahí con nosotros, si queréis ahora preguntarle, que va a dar una charla de crítica de cine, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos a… que esta participa… el año pasado ya dimos una también que era de guión, pero este año ha sido curioso porque tuvimos la suerte de conocer a Tirso Calero, que quiere dar una charla aquí también, quiere dar una masterclass. y la recomiendo mucho porque es una persona que viene de Madrid, viene de hacerse de importantes y lo más importante también, bueno, una de las cosas también que es muy importante, es que todas las actividades que se realizan a lo largo del festival son gratuitas. Hemos hecho un hermanamiento con festivales de Argentina y festivales de México. Hemos hecho una especie de triángulo de embalamiento, lo cual es también algo muy importante, y poco más se me olvida, porque eso significa que el material que nosotros seleccionamos se va a ver allí y el material de ellos se va a ver aquí. Volvemos a lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Eso significa que el festival de cine no visto, el festival de cine independiente de Linares, tiene visibilidad tanto en Argentina como con México. Y eso está muy bien porque todo lo que sea promover la cultura, todo lo que sea el trabajo que se hace aquí, que es mucho y muy bueno, puede haberse en el exterior. Vuelvo a mi mantra de siempre. Creo que una de las cosas que Linares tiene de la que más orgulloso se puede sentir, de la que más orgulloso se puede sentir es de su cultura, de la gente de su cultura. Hay mucha gente de la cultura aquí en Linares y a veces, pues por motivos no se tiene a lo mejor la visibilidad suficiente, pero de verdad que en Linares se puede sentir muy orgulloso de la gente, no solo de la misma gente de Linares, sino de la gente que viene aquí a Linares a su cultura. Y poco más, como han dicho antes, pues eso, agradecer al Ayuntamiento por el apoyo en esta tercera edición, agradecer a Juan Hernández por volver a colaborar con Cines Boiling para las proyecciones y a todo el equipo del festival, a los cuales estoy muy agradecido, a jurados, a seleccionadores, porque gracias a ellos, pues este festival sigue adelante. Muchas veces hay imágenes, la imagen visible puede ser una o dos personas, pero hay más gente detrás y sin ellos esto no podría salir adelante. Como jurado de cortometraje sí me gustaría añadir que es verdad que este año hemos tenido una cantidad enorme de proyectos, porque es cierto que ha aumentado el número de largos, pero donde más se ve siempre es en el de cortometrajes, que digamos que es el que tiene más dificultad de proyección, es el que se ve menos y seguimos este año manteniéndonos fieles al propósito que es Cine No Visto, que era hacer un espacio para que aquellos proyectos que tienen muy bajo presupuesto y que no llegan al público general, pues tengan un sitio donde exponer su obra. Este año hemos aumentado la hora de proyección de cortometrajes, porque es que de toda la cantidad que nos han enviado ha sido imposible elegir poco, son casi seis horas de proyección de cortometrajes, divididas en tres días, que va a estar sábado, domingo y lunes en el Pósito. Y la verdad que es impresionante la calidad de la obra, este año nos ha costado mucho elegir ganadores y seleccionados, porque cuantas más obras envían, más calidad tiene todo y ha sido complicado, la verdad. Y esperamos que este año tenga buena aceptación, el año pasado estuvo bastante bien, a ver si este año la gente lo disfruta más, porque es verdad que es un cine en pequeño formato que siempre gusta mucho. Y luego, por otro lado, me gustaría comentar un poco la exposición que vamos a hacer. Nosotros desde Cine No Visto llevamos ya tres años y ya tenemos un compromiso con la igualdad dentro del cine, que es una de estas cosas que el cine todavía tiene pendientes. Y después de las dos primeras exposiciones que hicimos, este año no iba a ser menos, que bueno, este año la hemos decidido hacer sobre mujeres guionistas, que siempre se comenta que porque el cine no es igualitario, pues dicen que es por culpa de que no hay buenas historias detrás de esas películas y ha habido muchas mujeres dentro del cine que han cambiado, que han revolucionado la historia del cine con sus guiones. Entonces, este año hemos querido darle importancia a esas mujeres que están siempre detrás de la cámara, que nunca a nadie le suele interesar que haya una mujer detrás del guión, siempre miramos el director y como mucho el director de fotografía, los actores, pero nunca los guionistas. Y vamos a hablar de mujeres muy interesantes que han revolucionado la historia del cine. Y luego, por otro lado, además lo más interesante es que la exposición la vamos a presentar con un coloquio que va a dar Verónica Cervilla, que es una autora y escritora de aquí, de Linares, que también es importante darle importancia a nuestras autoras de la tierra y que tiene su importancia. Entonces, vamos a presentar esta exposición con ese coloquio que nos va a dar Verónica. Una programación que estará disponible, pues en principio la vamos a tener en el Pósito, la vamos a tener en Juventud, en el área de Juventud, y la tendremos también en los cines, también pondremos algunas, que es la programación que viene todo detallado, lo que va a haber todos estos días, todas las obras que se van a poder ver, para que la gente pueda ir viendo a lo largo de la semana, si tiene tiempo, pues va a poder, hay muchas horas, aparte de sábados y domingos estaremos de mañanas y tardes, y luego el resto de la semana, los días laborables, estaremos por las tardes. Y en la clara de clausura, como siempre, como cada año, vamos a tener un espectáculo con música en directo, la presentación la va a hacer Josepe Cruz, que hará también un poco de monólogo, y además, bueno, pues se entregarán todos los premios a los concursantes, que esperamos que sea por lo menos igual de divertida que el año pasado, que lo pasamos genial, y sobre todo para las personas que hayan venido a ver las proyecciones, pues por la curiosidad de saber quién se va a llevar cada premio, así que os animamos a todos, porque aparte de ser una gala de entrega de premios, también será un poco de espectáculo, así que para toda la gente de Linares se celebrará en el pósito, en el auditorio, en el auditorio municipal. Hola, buenas. Pues bueno, la verdad es que mis compañeros lo han mencionado ya casi todo, así que poco más que añadir. Yo he sido jurado de los largometrajes y, bueno, van a estar proyectados en los cines bowling durante toda la semana, así que os invito y os animéis a que vayáis, porque tal y como ha dicho Juanjo, la verdad que hay una buena variedad de películas de diferentes países, y a mí eso me parece súper interesante. Tenemos películas de Corea, películas de Brasil, de Portugal, españolas también, por supuesto, andaluzas, así que os animo a que vayáis al cine a ver las películas, que además es, como ya he mencionado, es todo gratuito. Así que, bueno, y también añadir que estoy contenta de participar este año y de las exposiciones que hacemos para dar visibilidad a las mujeres, porque lamentablemente a día de hoy es algo que se sigue notando. En las películas que hemos recibido la verdad que el personaje femenino brilla por su ausencia, hay que decirlo, y así que espero que al menos con estas actividades y este festival podamos un poquito dar visibilidad a las mujeres que están un poquito ocultas. Pues yo voy a dar la masterclass dedicada a la reseña cinematográfica y mi intención con este coloquio es dar con un tono así distendido, intentar acercar un poco al público el mundo de la crítica cinematográfica y de las personas que nos dedicamos a esto y, hombre, tratar a lo mejor de no dar esa imagen que se supone que se tiene del crítico cinematográfico como una persona muy chapada a la antigua, muy centrada en el cine clásico y demostrar que se acercan nuevas generaciones de personas dedicadas a la reseña que también son fans de distintos tipos de cines, que nos hemos criado con el cine de los años 80, el cine de los años 90 y en la masterclass daremos distintos puntos de vista de un tipo de reseña que creemos que están bien planteadas y otras que a lo mejor no lo están tanto. Intentaremos hablar de personas que no se dedican profesionalmente a la reseña cinematográfica y hacen muy buenos trabajos en la red, en cualquier página de opinión de cine o que tienen blogs personales y todo con la intención de acercarla al público, de que lo vean como algo divertido y que puedan empatizar con una figura como la del crítico cinematográfico que hay veces que no transmite mucha simpatía. Gracias. 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 Gracias.